recargable, ¿cierto? Entonces si se va la luz las puedo utilizar, las puedo llevar de viaje de vacaciones si quiero, ¿cierto? Y las puedo utilizar en casa hasta tres veces por día. Entonces muchas personas lo que hacen es que cuando van a la neuroterapia les digo hay que llevar las gafas y hacer la neuroterapia. ¿Esto funciona qué? Como refuerzo. Como anécdota personal, yo estaba interesado en utilizar esta tecnología para adicciones y cuando fui a la página web yo vi que decía para el sueño. En esa época que fue hace unos tres años yo estaba con muchos problemas de insomnio también y dije ve, me voy a comprar unas para mí mismo, las voy a ensayar. Yo siempre hago eso, ensayo la tecnología conmigo mismo antes de ensayarla con alguien más. Esa noche yo me las puse, yo veía los tonos y la luz y se decía yo no me voy a dormir con esto y lo siguiente que recuerdo es que la noche, la mañana siguiente me desperté y no me desperté en toda la noche, me desperté refrescado, descansado y desde entonces las uso. Qué bueno, es decir, ¿se puede usar y las debe usar ahí con los ojos cerrados en este caso? Es mejor usarlas con los ojos cerrados en este caso, ¿por qué? Porque ayuda a más relajación, ¿para qué se pueden utilizar? Para dormir, entonces mucha gente con insomnio usaba estas gafas y ha obtenido muy buenos resultados. Adultos mayores o personas que tienen problemas de memoria les ayuda a estar más energizados. Si yo me levanto en la mañana cansado y con pereza me las pongo y quedo más energizado, entonces ya no tengo necesidad de depender de la cafeína, el tinto en la mañana, entonces puedo disminuir la cafeína que también es bueno disminuirla para mi funcionamiento cerebral. Yo por ejemplo las uso en la mañana para despertarme, estar más alerta. ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos, la sesión menor va a 15 minutos que es la que Camilo tiene puesta y va hasta 45 minutos para dormir. Cuando el ciclo se cumple, la máquina se apaga sola, entonces la persona no tiene que estar pendiente de mirar el error, se apaga sola y funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, una persona que no tenga acceso a neurofeedback puede llevar estas gafas y usarlas en casa. Yo las vendo mucho, las personas que vienen fuera de la ciudad las adquieren mucho porque son personas que no tienen neurofeedback en donde están, entonces llevan las gafas como una alternativa y en vacaciones vienen y se hacen la neuroterapia para reforzar. Claro, porque eso allí es una terapia, o sea, ahí esas gafas también están digamos que entrenando al cerebro. Estamos entrenándolo de alguna manera, correcto, estamos ayudándole a modular su actividad. Entonces, yo las uso en la mañana para estar más alerta, al mediodía después de almuerzo las uso porque en la tarde es cuando yo tengo los niños y a veces eso es un poquito la energía que necesito es mayor, entonces las uso y para la tarde tengo más energía y en la noche para dormir. Sobre todo si he tenido un día muy agitado y llego muy estresado, me las pongo y me desconecto muy bien. Siempre van gafas y audio, o sea, siempre es luz y audio. Siempre es luz y audio, sí, para mejor efecto. Y sabemos que hay otras, Santiago, que las podemos demostrar que se utilizan, ya puede ser con los ojos abiertos para realizar otras actividades. Correcto. Entonces, ya lo que va a hacer Camilo es conectarlas y esta es otra alternativa, por ejemplo, para los niños mientras hacen sus tareas. Ahí voltealas un segundo, Camilo, para que veamos que ahí se ven las lucesitas. Yo no sé si nuestros televidentes lo alcanzan a ver, pero ahí, sí, ahí, exacto. Entonces, ahí se ve la pulsación. Esta sí es segura usarla con el ojo abierto porque la estimulación va por la periferia. Entonces, no va directamente a la retina lo que protege el ojo. Pero él ahí está viendo las luces. Está viendo, ahí se ven las luces. ¿Tú sientes luces, Camilo? ¿Las ves? Alrededor. Alrededor, exactamente. Los ve alrededor, ve las luces. Entonces, yo puedo grabar la intensidad, la voy a bajar un poquito, no sé si podemos hacer un acercamiento a las gafas un momento. Ajá, otra vez volvamos a las gafas. Yo puedo entonces graduar la intensidad y está disminuyendo o la puedo aumentar dependiendo del confort de la persona, ¿sí? Entonces, ahí aumenta la estimulación, la intensidad de las luces y lo mismo puede ser con el volumen en los audífonos. Entonces, esta es una estrategia muy buena para el niño que quiere hacer tareas. Entonces, se sienta y hace las tareas y está recibiendo la estimulación. Con las gafas, puede hacer las tareas con las gafas, puede ver televisión con las gafas. Ver televisión con las gafas, sí. Leer. Leer, sí. Entonces, eso ayuda a optimizar más el proceso del funcionamiento del cerebro. Entonces, muchos estudiantes universitarios las usan para preparar sus parciales, los niños las usan para hacer las tareas y prepararse para las previas, las evaluaciones. Entonces, es una buena alternativa a estas porque estas requieren estar un poquito más quietos y sentados con los ojos cerrados. Hay niños que no pueden hacer eso, entonces con estas pueden funcionar muy bien. Inicialmente, yo se las prescojo a los niños y les digo que vean televisión con las gafas el fin de semana y mientras se van adaptando las usan cada vez más. Entonces, estas las pueden adquirir las personas, se las pueden llevar a su casa, no necesitan estar yendo a control conmigo en este caso todo el tiempo y se las hacen controles periódicos. Se hace el mapeo porque a veces es mejor hacerlo y se le prescribe un protocolo dependiendo de lo que encontramos. Es decir, se le dice, las debe usar a tanto tiempo, por cuál intensidad, con cuál volumen, así, para poder que actúe en el cerebro con lo que se quiere encontrar. No sé si aquí se puede ver, pero aquí hay cinco canales diferentes y esos canales tienen, cada uno tiene cinco protocolos. El primer canal es de energización, meditación, atención y concentración, el sueño y para el estado de ánimo. Entonces, son muy útiles para personas que sufren de depresión. Cada uno de esos canales tiene cinco protocolos distintos con cinco diferentes estimulaciones que podemos ir probando con la persona a la que le funciona más. Entonces, es como darle una pequeña farmacoterapia, pero tecnológica, sin los efectos secundarios de la farmacoterapia, porque los efectos secundarios también son muy limitados. La persona que sufre depresión, en este caso que la nombraste, se pone sus gafas siguiendo un protocolo y va a encontrar resultados. ¿Los has visto? Sí. Sin embargo, en condiciones con la depresión, valga ser la aclaración, se necesita psicoterapia. Pero, por ejemplo, en personas con insomnio funciona muy bien. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me las puse la primera noche y desde entonces no sé lo que es dormir mal. Qué bueno. Inclusive yo las dejo usar una o dos semanas y siento los efectos, se han mantenido. Se mantienen porque, digamos que ya el cerebro sabe qué es lo que tiene que hacer en las noches. Correcto. Sin embargo, al principio es muy importante usarlas todos los días, por lo menos un mes, mes y medio, para que el cerebro se adapte. Pero si yo tengo una presentación al siguiente y estoy muy estresado, me las pongo, estoy más relajado. O si voy a hacer una... tengo que preparar un examen, entonces me las pongo y estoy más concentrado. Entonces se pueden usar al principio o seguido y después esporádicamente cuando yo las necesite. O si las quiero usar todos los días por el resto de mi vida, lo puedo hacer igualmente. No pasa nada. Correcto. Y es una inversión que hace la persona para toda su vida. Qué bueno, es una inversión y como dices, es la neurotecnología al alcance de las manos. Las puede tener en las manos, se las puede llevar para su casa y usarlas. Maravilloso. Pues Santiago Brandt, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias por haber estado en nuestra ciudad y venir exclusivamente a nuestro canal y a nuestro programa el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes de nuevo y la invitación es a la gente a que se evalúe y haga este tipo de cosas, que entre en su cerebro porque realmente vale la pena para cambiar su vida para lo mejor. Porque si el cerebro está bien, estamos bien. Correcto. Bienvenido siempre aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Que vuelvas. Y gracias también a Camilo Villegas, quien nos colaboró tanto en el programa pasado como en este, para que ustedes pudieran ver de qué se trata el neurofeedback y la neurotecnología. Recuerden que al Dr. Santiago Brandt lo pueden encontrar en los celulares 320-825-6848 o 321-455-9810. También visiten su página www.cerebroysalud.com o en Facebook, Brandt Neurofeedback. Y si desean escribirle un correo pidiendo la información o pidiendo más contactos, le escriben info arroba brandtneurofeedback.net. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, martes y jueves a las 11 de la mañana estamos aquí siempre con programas maravillosos en Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!